¿Una sociedad? Sí, una sociedad. Y voy a aceptar. La fábrica de vinos es mía. Y no puedes disponer de ella. Oye, oye, espérate, ¿por qué le enojo? ¿Ya le diste tu corazón a Francisco y no estás dispuesta a compartir tus bienes con él? Se supone que eres tú la que me debe de convencer a mí. Ah, qué paquito. Por lo visto no hizo bien su tarea, ¿verdad? Voy a aceptar, Valeria, es lo menos que puedo hacer. Sí, lo menos que puedo hacer. Después de que tan amablemente él va a hacerse cargo de ti. ¿Está dispuesto a eso, mi amor? La vinatería es mía. Y no estoy dispuesta a asociarme con nadie. Cuidadito con lo que haces, ¿eh? Ya, 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 por favor. Antes de que digas nada más, ¿por qué no te informas de lo que Francisco propone? Toma. Léelo y luego opinas. Nunca debió proponerte algo así sin preguntármelo antes. Teo por entendido de que ibas a estar de acuerdo, Valeria. ¿Cuándo vas a aprender? Lo normal es que las mujeres acepten lo que su hombre quiere. No voy a ceder. Estudia la propuesta, Valeria. Y háblalo con él. Mi amor, sería una lástima que te dejaran apenas empezando su relación. Te vas a quedar para vestir santos. Hacen tan bonita pareja, mi amor. De veras. No sabes cómo te ves junto a él. Como sol. No, no tú la luna y eres sol. Sé realista. No eres una niña como para darte el lujo de seguir esperando. Mi amor, estás todavía en muy buena edad para casarte y formar una familia. Todos los hombres son iguales. Prefiero seguir sola. No sabes lo que me lastimas. Tampoco sabes lo que estás diciendo. Los hijos son una bendición de Dios. ¿Qué sería de mí si no lo estuviera ustedes? Ay, por favor, papá. Olvídate de la sociedad y todo va a seguir como antes. Y si para correrle a Francisco necesitas de mandarlo, hazlo. El problema es de ustedes. Y no se hable más del asunto. Valeria. Valeria. ¿Se te olvidó esto? Estúdialo y léelo. Qué amable. Me estuvo engañando. Lo único que le interesaba era asociarse con mi papá. Ay, Valeria, por Dios, niña, estás segura. Nunca mencionó nada de una sociedad. Yo por hecho que yo iba a aceptar. Ay, ¿cómo puede ser tan estúpida? No, Valeria, no, 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 por favor, no te anticipes. Mira, habla con él, habla tranquilamente. Yo estoy segura que debe haber alguna explicación. Me usó, me usó, me usó igual que Miguel. Mi papá se puso de acuerdo con él para que me invitara a salir y me enamorara. No, Valeria, no. Nana, tengo que rendirme ante las evidencias. Francisco se ha de estar riendo de mí. Sin lugar a dudas, soy la mujer más inmécil que ha conocido. Caí con las primeras palabras bonitas que me dijo. No, Valeria, no. Hay cosas que se ven, Valeria. Y se nota, hija. Se nota que él es un hombre decente. Cuando hay un interés de por medio, nadie tiene principios ni moral. No, no digas eso. No. Ve a hablar con él. Habla con él. Por supuesto que voy a hacerlo. Él todavía no sabe quién soy. No lo sabe. ¿Te divertiste anoche? ¿Todavía me lo preguntas? Ay, pues yo sí. Me reí como loca. O sea, qué simpática es Marcia, ¿no? Deberíamos de invitarla más seguido. Tengo que irme. Luego quiero que hablemos muy seriamente. ¿Ah, sí? ¿De qué? Ah, ya sé. Quiero saber mi opinión de Francisco. Pues mira, está guapo, ¿eh? A pesar de que ya está muy viejo. Pero eso no le quita lo pesado, igual que su hijo. No. Quiero que hablemos de ti. Me preocupa lo que dice la gente. Que te acuestas con medio mundo. Que te la pasas metida en el hotel. A ver a quién te lindas. No te voy a permitir que inventes esas cosas de mí. Solamente estoy repitiendo lo que la gente dice. Pues no es verdad. Eso espero, Belinda. Voy a aceptar, Valeria. Es lo menos que puedo hacer. ¿Sí? Lo menos que puedo hacer. Después de que tan amablemente, él va a hacerse cargo de ti. Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Se encuentra don Francisco. Sí, está en el despacho. Valeria, qué sorpresa. He estado por llamarte. ¿Qué significa esto? ¿Esta es la propuesta que dice mi papá? ¿Quién vas a hacer? ¿No te pareció que es un buen arreglo para todos? ¿Querés saber qué es lo que pienso? ¡Esto es lo que pienso! ¡Esto es lo que pienso! No voy a ser yo quien te ayude a salir de apuros. No, señor. Si lo puedes pagarle a mi papá y crees que enamorándome, vas a conseguir lo que se te dé la gana. ¡Estás muy equivocado! ¡Un momento, un momento! ¿Qué es lo que te pasa? Basta, ¿no? Pasa que estoy furiosa. Que estoy decepcionada. Y que si pudiera... ¡Te mato a golpe! ¡Suéltame! ¡Para! ¡Para suerte! ¡Pares! ¡Pares! A mí no me vas a hacer eso, ¿eh? Yo no sé con quién estás acostumbrado a tratar, pero a mí me respetas. ¿Qué te quieres? ¡Quierta! ¿Qué te quieres? ¡Quierta! Te dije que estuve trabajando en una propuesta para tu padre. ¿De qué engaño me estás hablando? Se suponía que era para pagarle lo que le debías. Nunca mencionaste una sociedad o, mejor dicho, suciedad. Valeria, las veces que nos vimos acordamos que no íbamos a hablar de negocios. ¿Qué es lo que te sorprende tanto? Desde ayer tuviste toda la información... No, es verdad. Esas hojas me las acabas de entregar a mi papá. ¿Qué? Me contó también que tú tenías que... ¡Un momento! ¡Un momento! Yo las mandé a tu oficina con Danilo y hoy me dijo que Lulú las había recibido personalmente. Valeria, ¿qué interés podía haber tenido en ocultarte las cosas? ¡No es ningún secreto! La sociedad sería beneficiosa no solamente para mí, sino para ustedes también. Es más, creo que a ustedes le convendría más que a mí. Sí, sobre todo. Yo no voy a compartir la binatería con nadie. Y en lo que a mí concierne, te olvidas de este absurdo. Y por supuesto, también te olvidas de mí. Lo que te dijo es la verdad, mi corazón. Ayer mismo llegó a la tienda un sobregrande, un sobregrande para ti. Te aseguro que es la propuesta esa. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo que y? Sí, y. ¿Y? Que no te estaba ocultando nada. No, no, no. No trates de justificarlo. ¿Desde cuándo lo venía planeando? ¿Por qué esperó para decírmelo hasta ayer entonces? No hay manera de hacerla cambiar de opinión. Por favor de Dios. Claro, claro. Es obvio que soy la mujer más imbécil del mundo. Pero merecido me lo tengo. Sabía que no debía arriesgarme a sufrir otra decepción. Y ahí voy. Ahí voy, como una reverenda idiota. Sí, ahí vas, como una reverenda idiota. Ay, pero no tienes que repetir para que yo me sienta peor, Lulú. Sí, porque te estás dejando influenciar por las tonterías de don Chema. Por eso te lo digo doble. Desgraciadamente tengo que reconocer que ahora sí me dijo la verdad. No, mi niña, no. Pero hasta... Mi corazón, esto lo hemos hablado un millón de veces. Déjate llevar por lo que te indica tu corazón qué es lo que te dice. Mírame a los ojos y dime que de veras piensas que Francisco te está tratando de utilizar. ¿De veras piensas que él te está enamorando por conveniencia? Mi corazón no es de fiar, Lulú. Y está más que comprobar. Ay, mi corazón, si don Chema dijo que piensa asociarse con Francisco, ¿para qué te derramas la bilis? Él siempre termina haciendo lo que le da la gana. En mi pinatería Francisco no entra. Que se atreva y lo agarra a balazos. No, mi niña. Oh, pero por Dios. Te estás dejando llevar por un impulso. Ya crece, por favor. Si no hagas comer serenamente, ¿cómo vas a saber? Ya, 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 ya. No se hable más del asunto. Ah, sí, claro. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Pero fíjate que no estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? ¿Qué, mi nanny? Porque cada vez que te enojas, gritas, peleas, pataleas, insultas y no das tiempo para absolutamente nada más. ¿Por qué mejor no le das una oportunidad a él a que se explique con lujo de detalles? Se me ocurre algo. Lo sabía. ¿Por qué mejor no lo llamas? Llámalo y pónganse de acuerdo para que se vean. Llámalo. ¿Qué estás esperando, mi corazón? ¡Puras mentiras! Ay, mi corazón, por el amor de Dios, qué terca eres, caray. ¿Sabes qué pienso yo? Que el caso es que tienes miedo, tienes pánico que de verdad te quiera. Creo que estás tratando de encontrarle las cinco patas al gato como de lugar. Me engañó. ¿Tanto les cuesta a ustedes entenderlo? Pues sí, nanita, ni modo. Ella tiene razón como siempre. Francisco, en vez de darle besitos de los más sabrositos y en vez de decirle cosas bonitas, ha debido de decirle con lujo de detalles lo que planeaba hacer con don Chema. ¿Para qué entonces perdió el tiempo con el romance? Ha debido de dedicarse exclusivamente y únicamente a los negocios. Pero claro, si ni siquiera le das la oportunidad de que se explique. No has leído siquiera de qué se trata la propuesta. Habla con él, tranquila. Ya, 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 déjame tranquila, por favor. No me sigan, no te sigan. ¿Por qué lloras, mi amor? A ver, niña, ¿por qué lloras? Si lo único que estás demostrando con tu actitud es que él no te interesa en lo más mínimo. Bueno, yo mejor me voy porque no quiero que se me haga tarde. Tengo que empacar mis cosas y prepararme para mi retorno al infierno. Regresas a tu casa porque quieres, Lulú. Estoy de acuerdo. ¿Qué les puedo decir? Soy una mártir. Lo que no quiero es que se preocupen por Gerardo porque esta vez me lo voy a traer marcando el paso. Eso dices, pero luego... No, no, en serio. En serio, les prometo que esta vez va en serio. Si él quiere comer, pues que se cocine él o que se compre algo por la calle y su ropa, pues que se la lave su abuela. Les prometo que esta vez le va a ir mucho peor teniendo a mami en la casa que viviendo solo con mamá. Eso espero. Esperamos. Yo lo sé. Y tú, cabeza dura. Ten en cuenta todo lo que hemos hablado. No quiero que pierdas lo más por lo menos. ¿De acuerdo? ¿Tú qué te crees, eh? ¿Que intrigando en mi contra con mi papá vas a hacer que tu vida cambie o qué? Belinda, ¿de qué me estás hablando? ¡Ay, no te hagas, Valeria! Te la has pasado inventando cosas horribles de mí y eso sí no te lo voy a permitir. Yo, 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 yo. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué pasa contigo? Ay, tanta envidia te da saber que yo soy de gusto a los hombres, ¿verdad? Que mi papá no tiene que comprármelos como lo hace contigo. Si te refieres a lo que se dice de ti. Nadie puede decir nada de mí porque nunca he hecho nada de lo que me puedan criticar. Eres tú, fuiste tú la que se puso a inventar cosas. ¿Me crees capaz de hacer algo que pudiera perjudicarte? Sí, Valeria. ¿Sabes por qué? Porque estás frustrada, porque estás amargada, porque no puedes aceptar que los demás seamos felices. Qué lástima que pienses así. Mira, Valeria, tú siga fastidiándome y te juro que no respondo. ¿Vas a ver cómo voy a... ¡Cállate! No estoy dispuesta a seguir tolerando tu actitud hacia mí. Siempre he sido cariñosa y condescendiente contigo. Pero todo tiene un límite, Belinda. Ya me cansé de recibir de ti solamente insultos, malos tratos y reproches absurdos. Pues no me digas. De aquí en adelante haz lo que te dé la gana. porque ahora sí con todo el dolor de mi corazón voy a hacerte cuenta que... que no existes. Nunca más voy a preocuparme por ti. suponiendo que Francisco hubiera tenido las mejores intenciones del mundo y que la sociedad que propone nos convenga hay cosas que ya no tienen remedio. Cuando de verdad te interesa a alguien se lo perdonas todo mi corazón. Esta binatería es mi vida, Lolo. Entiéndelo. No puedo renunciar a ella ya que me quedaría. Pero ¿quién dice que la perderías? Al contrario, la trabajarías con el hombre que te gusta, con el que podrías formar la familia con la que tanto sueñas. ¿Qué más quieres? No.